Qué bueno que siguen en sintonía familia de noticias Univisión 41 como ya se habrá dado cuenta hoy es un día muy especial pues es día de elecciones primarias y es importante que usted esté preparado si va a salir a votar para las condiciones del tiempo todavía le quedan unas cuantas horas y precisamente hablando de horas vamos a echarle un vistazo a nuestro pronóstico hora por hora. Aquí en la región seguimos con temperaturas en el rango de los 72 grados en la próxima hora nos estará bajando un poquito hasta los 56 no obstante a la hora de cerrar las casillas a las 7 estaremos en los 48 si en llegado caso usted va a acudir a una fiesta de campaña como a eso de las 8 de la noche pues ya le recomiendo que tenga su suéter a la mano porque nos mantendremos con temperaturas frescas. Ahora bien hablemos del pronóstico a largo plazo aquí tienen mis titulares seguiremos con un patrón de temperaturas templadas por la tarde mientras que ese viento se mantendrá en calma afortunadamente cielo despejado pero sigo monitoreando muy de cerca los niveles de polen especialmente el del árbol en gran parte de nuestra área de cobertura. A esta hora echemos un vistazo a cómo luce el panorama en otros puntos en cuanto al patrón de temperaturas como le digo estamos con temperaturas templadas en gran parte de la carretera 35 así como también la interestatal 10 ahí las tienen en pantalla el área de del río así como también el área de higo paz en el condado maverick está con temperaturas cerca de los 80 grados. No obstante vámonos de inmediato con nuestra imagen de satélite radar ahí tenemos ligera nubosidad especialmente que llega del oeste si nos adentramos a nuestra región especialmente al norte de la carretera 35 así como también la interestatal 10 esa nubosidad seguirá dominando veremos más nubosidad pero a final de semana y con ello también el potencial de lluvia se mantendrá vigente. Para esta noche 55 grados en San Antonio 58 hacia el norte de la carretera 35 incluyendo el área de New Bramfield sin más ni menos le prometí algo de lluvia bueno vamos a hablar de eso primero tendremos el primer evento que será calor vemos un incremento hasta los 81 grados para el sábado después del domingo en adelante incrementa el potencial de tormentas hasta casi un 40 por ciento entonces de todo pasando un poquito ahora aquí en nuestra región solamente hay que estar listos paso contigo buenas tardes. Gracias Gabriel te vemos más adelante.